Bueno, queridas amigas, ¿sabéis dónde estamos? En el Roncal. No se ve nada, porque está todo como muy oscuro, pero estamos en el Roncal, cariño, que vamos a celebrar un cumpleaños maravilloso. El cumpleaños de... ¡Iñaki! ¡Guau! Me la has quitado la boca. Te la has quitado la boca. El cumpleaños de Iñaki. Y vamos, nada, por mitad de la carretera del Roncal, la carretera principal, cariño. Y nada, y estamos haciendo... ¡Ay, vale, que los pasa! ¡Ay! ¡Así mucho mejor, Bárbara! Pero qué nivel, cariño, si se nos ven nuestras bellezas. ¡Así esto, qué bien! Que nada, que estamos muy, muy contentos de estar aquí, porque, ¿sabes? O sea, estamos... Porque sí, estamos a 5 de agosto y hace un frío que te pela, una rasca que te pela, nena. Rasqui, rasqui. Pero estamos contentas, ¿no? Muy contentas de ser ahora mismo lo más moderno que ha pisado el Roncal. Lo más travesti. Lo más travesti moderno que ha pisado el Roncal. ¿Oís la música que hay al fondo? Pues ahí tenemos que ir, cariño. Ahí tenemos que ir a... pues eso. Con lo chulo. Con lo chulo. Con lo Roncal. Pues a darlo todo, chica. Ay, yo me he marcado. Que nada, que es muy... es maravilloso, cariño, que nos llamen para... para estas fiestas de cumpleaños. Es maravilloso que cuenten con nosotras. Para tomar por culo. Para tomar por culo. Nosotras vamos felices. Pero a tomar por culo siempre es bien, ¿no? Hombre. A no ser que seas... activa. ¿Cómo me conoces, ladra? Suscríbete a nuestro canal, cariño.